Voy a comentar, y le pido al equipo que nos grabe, lo que le voy a comentar a continuación no le va a gustar mucho a los fachos, de hecho lo están sufriendo como no tiene idea, mientras que para la marcha de cretinazos y fascistas no se llegó a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y permanecieron en su plantón al paso de estos personajes encabezados por Xochitl Galvez que fueron ahí a expresar el peor de sus racismo. Y la peor de sus violencias, ahora dan a conocer que para la doctora Claudia Sheinbaum ahí sí, ahí sí se van a pasar a otro lado y liberan el zócalo en el cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum esta tarde. Escuchemos lo que dice uno de los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una reubicación, mañana hay un evento enorme y bueno pues también ya con gobernación se acordó que va a haber el respeto también hacia la expresión que tenemos nosotros aquí desde el 15 de mayo. Va a haber una reubicación, ya en un rato nos van a indicar, por favor vamos a ayudar a mudar las cosas. No estamos replegándonos, estamos reubicando nuestras casas, nuestros implementos y están llegando más compañeros de otros estados. Adelante. ¿A qué parte maestro? ¿Está en la reubicada? Palacio Nacional, definiendo si es hacia acá atrás, hacia los portales de gobierno de la ciudad, entendiendo porque nos explicaron de protección civil, que hacen una especie de cruz que atraviesa el zócalo por el asunto de poder atender alguna emergencia. Nos parece que eso tampoco tenemos nosotros dificultad y bueno pues está el frente del zócalo, Palacio Nacional, que por lo que vemos ahí es donde va a ser el acto central. Entonces, invitamos a todos a venir mañana al plantón, a expresarnos con cartulinas. Al final, mucha de la gente que va a venir seguramente son padres de familia, son habitantes de las colonias donde estamos y bueno, nosotros reivindicamos nuestra independencia política ideológica. Pues ahí lo tiene usted, como ven, ¿no? Y mire, me viene a la mente esta canción de Nunca es suficiente para mí. Sí, porque es una canción que canta por ahí Natalia Lafourcade con Los Ángeles Azules, que es otra cosa que tampoco le va a gustar a los bachos, porque precisamente hoy, en este cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, nada más y nada menos que Los Ángeles Azules, pues van a estar ahí interpretando sus mejores canciones, van a tocar la de los 18 años, porque esa canción como que de alguna otra forma emula situaciones medio feas. Y es a partir de los 18 años que uno puede votar, ¿no? Entonces, pues esta canción de los 17 años tendríamos que replantearla de esa forma, de la forma electoral, ¿no? En lugar de decir, podría ser eso, ¿no? Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que ya puede votar, tiene los 18 años ya, es jovencita, pero ya va a poder votar, ¿no? Esa es la canción que deberían cantar hoy, Los Ángeles Azules, ¿cómo la ve? Híjole, esto vaya que le va a doler a los bachos. No sé quién vaya a tener su cierre de campaña con Xochitl Galvez. Sé que no va a ser Molotov, porque hasta Molotov la ha negado, pero Los Ángeles Azules van a estar ahí. ¿Usted qué opina, don David? Si le plantean por ahí que tiene de dos sopas, si era el cierre de campaña de Xochitl, digamos, con el Buki, que por ejemplo, no sé, no sé, pero el Buki es de la derecha, o podría ver a la doctora Claudia Sheinbaum con Los Ángeles Azules, ¿a quién preferiría usted? ¿Con quién sería usted, con Melon o con Sandía? Pues, si te soy honesto, me gustan los dos, pero soy más fan de Marco Antonio Solís, de Los Bukis, entonces, solamente a lo mejor iría a mirar la presentación de Marco Antonio Solís, y ya si tengo chance, pues me voy ya al cierre de Claudia Sheinbaum a mirar Los Ángeles Azules, pero tengo que ser honesto, y eso es la verdad, soy más fan de Marco Antonio Solís, de Los Bukis. Entonces, solamente a ver el grupo musical, porque, pues en la política hay mucha, pues ya sabes, de aquello, de lo que hacen los animales cuando comen mucho, ¿no? Y todos nosotros, por supuesto. Entonces, pues no, yo casi mejor, nada más a ver el concierto de Marco Antonio Solís, y después el de Los Ángeles Azules. Es que no, miren, le digo, ese Marco Antonio Solís, el Bukis, resultó ser bien fachito, ¿eh? Pero bien fachito, bien fachito. Yo sí preferiría ir a ver ahí a Los Ángeles Azules, ¿no? A decirle, a cantarle esta canción de, Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que ya va a poder votar. ¿Sabes? Tiene ya los 18 aún y puede sacar su credencial de lector. No sé, ¿no? Deberían cambiar la canción, se lo recomiendo con mucho respeto a Los Ángeles Azules, ¿no? A ver qué tal les va, pero, pues allá ellos, allá ellos. A ver qué pasa con todo, con lo que vayan a hacer. Le pido.